Ya tengo tiempos de andar muy lejos Extraño mucho a mi jacal Y mi chatita está furiosa Pues no he podido aún regresar Y yo no sé cómo voy a hacerle Si lo ganado, gastado está En el país de las maravillas A pesadillas se me cambió Cuando llegué fue otra mi intención Ganar dinero y regresar Pero hasta ahorita lo que he ganado No sé ni a dónde lo fui a gastar Todos me dicen el mal gastado Pues voy al día aunque gano bien Unos amigos han regresado Y me doy cuenta que les fue bien Se acaba de llegar amigo Que no les pase igual que a mí Que me he quedado sin el dinero Y ya no quieren que yo esté aquí Todos me dicen el mal gastado Pues voy al día aunque gano bien Los amigos han regresar Los amigos han regresado Y me doy cuenta que les fue bien Se acaba de llegar amigo Que no les pase igual que a mí Que me he quedado sin el dinero Y ya no quieren que yo esté aquí Que me he quedado sin el dinero Que me he quedado sin el dinero Que me he quedado sin el dinero